Cuando anduve como perra De mi todo se burlaba Me daba un chingo de agüita Que todos me pisoteaban Esos que un día me ofendieron Se tragaron sus palabras Hijo de su pinche madre Que culera es la pobreza Eres burla de cabrones Que se sienten mucha verga Pero la vida da vueltas Sabes que digo la neta Ahora ya no soy el antes La suerte está de mi lado En recuerdo a los sujetes Que se portaron bien ganchos Hoy me dicen parientito Lo que guste usted mi hermano Y le quiero dar las gracias de corazón A mi lindísimo Puebla Gracias Guayaca Gracias Tuernavanga Y todo mi Colima Los Ángeles Y mi Guatomijo Que chingao Pura piedrita No me gusta ser culero Como lo fueron conmigo Pero hay que tener presente Nunca humillar un amigo Porque ahorita estás arriba Mañana tal vez un día La vida es a toda madre Sabiéndotela llevar No más que el pinche dinero Hace la gente cambiar No hay que valernos ni un peso Pa' los pobres pisotear Ahora ya no soy el antes La suerte está de mi lado En recuerdo a los sujetes Que se portaron bien ganchos Hoy me dicen parientito Lo que guste usted mi hermano Hoy me dicen parientito Hoy me dicen parientito Hoy me dicen parientito Hoy me dicen parientito Gracias.